David, ya estoy cansado de esta pobreza, tú me prometiste una mejor vida. Estoy haciendo todo lo que puedo. Ya tengo la rola de Jorge Gadea, mira esa madre, ¿dónde está la guitarra? Me encuentro solo aquí, sufriendo por la ausencia de un amor Que un día yo amé tanto en mi vida y me abandonó Yo que daba lo mejor y a ella nada le importó Y sin embargo con otro se marchó Ella era mi princesa y mi reina angelical Por la cual yo daba todo sin pensar Que algún día me dejaría, que con otro me iba a engañar Pero te juro mi vida, mi cielo, que volverás implorándome perdón Que sigues extrañando mis besos y caricias Y que con aquel no encontraste el verdadero amor Pero te juro mi vida, mi cielo, que la felicidad no está en el dinero Me cambiaste por un nuevo amor Yo que te daba un amor sincero Un amor sincero Y nuevamente para ti mamacita Y este es David Lara Ella era mi princesa, mi reina angelical Por la cual yo daba todo sin pensar Que algún día me dejaría, que con otro me iba a engañar Pero te juro mi vida, mi cielo, que volverás implorándome perdón Que sigues extrañando mis besos y caricias Y que con aquel no encontraste el verdadero amor Pero te juro mi vida, mi cielo, que la felicidad no está en el dinero Me cambiaste por un amor sincero Pero te juro mi vida, mi cielo, que la felicidad no está en el dinero Me cambiaste por un nuevo amor Yo que te daba un amor sincero Un amor sincero Y que con aquel no encontraste el dinero